Imagina un futuro donde la industria de la música está al alcance de todos. ¿Qué pasaría si los artistas utilizaran la tecnología blockchain, específicamente Ethereum? Los artistas pueden crear un ecosistema transparente y descentralizado. ¿Pero qué significa esto? Bueno, para empezar, las regalías son instantáneas y transparentes cada vez que su música se reproduce o se vende. También como incentivo, existe organización que permite a los artistas crear toques únicos o son llamados NFTs para sus canciones. Esto no solo garantiza la autenticidad, sino que también brinda a los fanáticos la oportunidad de poseer una parte única de la música que a ellos les gusta, como las tarjetitas de béisbol de colección, ¿se acuerdan? Imagina una relación directa y más cercana entre los artistas y sus fanáticos gracias a la tecnología blockchain. Pues comentan y sígueme. ¡Gracias!